Tiempo de salud al dirigente de UNTER, Marcelo Nervi. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Buen día, Raúl. ¿Cómo te va? Un saludo a vos y a la audiencia. Muy bien. Hay una marcada expectativa por lo que pueda definir el Congreso de UNTER, más allá de que hay mucha información cruzada ya a esta altura de la mañana, donde algunos apuntan que estarían como muy divididas las acciones en cuanto a definiciones se refieren. Algunos dejan por sentado la posibilidad de que haya un rechazo y sin medidas de fuerza para lo que es la propuesta de la administración de Arabella Carrera, que le hizo a ustedes la última, pero digamos que está todo por resolverse en este Congreso que comenzaría tipo mediodía. Sí, exactamente. El Congreso va a comenzar en horas del mediodía. Las expectativas están cifradas en los resultados de las asambleas, pero eso no define hasta que el Congreso no tome la última definición. No tiene que ver cómo se constituye el Congreso, cómo se conforman desde la Comisión de Poderes la totalidad de los congresales y a partir de allí, bueno, esta resolución que tiene que ver con las definiciones que han tomado las asambleas en una paridad casi sobre el análisis que se ha realizado y donde hoy aventurar algunas cuestiones, al menos es más que eso, es aventurar en función de resultados de las asambleas, donde algunas se han aceptado, en otras se han rechazado, donde es posible, digo, si se diera la lógica, por lo menos de la totalidad de los congresales, que pueda surgir un rechazo a la propuesta, pero esto no está definido aún y lo tiene que definir el Congreso de la Junta. Digamos que si no, no serviría de nada el Congreso. Eso tomaremos como referencia lo que define cada seleccional y la mayoría gana. Exacto, exacto. Porque muchas veces tiene que ver con el análisis que se da en el Congreso en función de buscar, en función de ese análisis, cuál es lo mejor para continuar. En función del espíritu que ha tenido cada una de las asambleas, o la negociación, o si en la negociación se cree que está agotada en esta instancia, ir a alguna medida de acción directa. Bueno, eso es lo que se resuelve, por eso muchas veces aventurar un resultado, más allá del resultado de las asambleas, es por ahí jugar con una situación. Digo, en el Congreso anterior había publicaciones en algunas redes y en algunos medios que continuaban las medidas de acción directa del sindicato, y sin embargo se rechazó, nos volvimos a asentar porque no hubo medidas de fuerza. Bueno, esto es lo mismo, quizás en esta oportunidad pueda salir el rechazo, pueda salir la aceptación, o pueda salir el rechazo con medidas de fuerza, porque así lo define el Congreso de la Junta. Esto todavía no está definido y se va a discutir en profundidad a partir del mediodía, inclusive porque hubo demoras en el traslado de algunas seccionales que ya han indicado que vienen con demoras, así que seguramente se va a constituir a partir del mediodía en San Antonio Oeste. Marcelo, ¿de qué manera incide, si es que de alguna forma lo hace, la decisión de los otros gremios que ya se han conocido? Digo, ¿se toma como punto de referencia? ¿Es un parámetro o simplemente es información? No, para nosotros, si bien es un parámetro y siempre es un análisis, porque siempre hemos planteado, no es lo mismo sentarnos a discutir o a mejorar una propuesta salarial con el acompañamiento de los demás sectores, que sentarse a discutir la continuidad de la mejora salarial con sectores que ya hayan aceptado y nos ha pasado en varias oportunidades, inclusive en la última oportunidad, aún los que habían aceptado tuvieron que solicitar la reapertura porque la Junta le había recasado. Entonces, nos parece que en esto quizás, como siempre digo, falta mayor articulación previa para que estas cosas no sucedan. Siempre las centrales obreras, las CTA, las CGT, deberíamos tener esa habilidad, esa apertura política de discutir determinados ejes y parámetros y en función de eso trabajar y articular en consecuencia para que obviamente las acciones que se lleven adelante tengan las fuerzas necesarias y den el resultado que todos y todas esperamos. Pero bueno, lamentablemente eso no ocurre y hoy, más allá del resultado del Congreso, que tendrá en cuenta sí lo que ha sucedido, pero va a resolver en función de lo que han definido las asambleas, que tiene que ver con la propuesta en el marco de la paritaria docente y no en el marco de lo planteado en la función pública. ¿Qué definió la asamblea de la UNTER en Viedma? En Viedma decidió la aceptación de la propuesta y no llevar medidas de fuerza. Marcelo, bueno, seguramente, como estamos acostumbrados, será acalorado y largo el debate para la jornada de hoy. Sí, 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 como siempre, seguramente, porque cuando es muy fino la definición y está tan atravesado por, digamos, posicionamientos internos que siempre ha tenido la UNTER, pero que en estas oportunidades se han radicalizado mucho más, bueno, generan debates muy largos, muy profundos y hasta en algunos momentos acalorados, por así decirlo. Bueno, como siempre, gracias por atendernos. Un abrazo a vos. Un abrazo, que estés muy bien. Hablábamos con Marcelo Nervi.